Ya viene, bajando. Dale, dale, va andándole igual. A ver, un segundo. ¿Qué más? Los hechos se presentaron en Rivas, aquí en Pérez Celedón, minutos antes del mediodía de este jueves 2 de marzo. El cuerpo de bomberos colaboró con el rescate de dos personas para descender desde un árbol de unos 15 metros de altura. Con el uso de cuerdas se logró con este rescate. Nos despachan a atender rescate de personas en un árbol. A nuestra llegada con la unidad se observa un masculino, 26 años de edad, en un árbol a unos 20 metros de altura. Se inician labores de rescate con uso de cuerdas. En el momento de realizar la extracción se atiende otro incidente, de otro masculino, 71 años de edad, el cual también cae y sufre lesiones en sus extremidades. Se colocan en un lugar seguro y son entregados a personal médico que se encuentra en el lugar. El rescate en este árbol se une a la lista de atenciones del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón en lo que llevamos de este año 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!